Ella se fue una tarde pero nunca volvió Por mucho que la llamamos nunca contestó Ella se fue una tarde y aún la seguimos esperando Nunca volvió, nunca contestó ¿Dónde estarás amor? Tú, mi niña adorada, ¿dónde estás? Te buscamos por todo y es muy triste buscar Eres un alma perdida, ¿dónde estarás? Te llevaremos flores al río Él te la llevará Te llevaremos flores para ti El agua te la llevará Aún te seguimos llamando Y aún te seguimos esperando Aún sigues con nosotros Te seguimos amando En el aire te sentimos Sabemos que estás Ahí Te has parado en el tiempo Misterioso sentir Tú, mi niña adorada, ¿dónde estás? Te buscamos por todo y es muy triste buscar Eres un alma perdida Eres un alma perdida ¿Dónde estarás? Te llevaste nuestra calma Te llevaste nuestra calma Te llevaste nuestra paz ¡Tiraremos flores para ti! Tiraremos flores al río para ti El agua te la llevará ¡Ah! 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 Tiraremos flores al río para ti. Él te la llevará. tiraremos flores al río para ti el agua te la llevará el agua te la llevará